La administración Biden decidió apelar una decisión de un tribunal federal que bloqueara el uso de una controvertida política de la era Trump que permite la rápida expulsión de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, el título 42. Lo que está viendo la administración Biden es que el título 42 es una herramienta muy fácil para asegurar que no entre mucha gente y así decir que están controlando la frontera. El mes pasado un juez federal bloqueó la autoridad del título 42 pero accedió a una solicitud de la administración Biden de pausar su fallo durante cinco semanas bajo el argumento de que el gobierno necesita hacer preparativos para su cumplimiento. Sin embargo, el Departamento de Justicia le dijo a la corte que planeaba apelar. El gobierno respetuosamente no está de acuerdo con la decisión de este tribunal y argumentaría en la apelación, como ha argumentado en este tribunal, que las órdenes del título 42 de los CDC eran legales y que este tribunal se equivocó al anular esas acciones de la agencia. La apelación resulta una contradicción a su promesa de campaña de eliminar el título 42. Si soy elegido presidente, detendré inmediatamente el asalto de Trump a la dignidad de los inmigrantes. Restauraré nuestro carácter moral ante el mundo y nuestro rol histórico como refugio seguro para solicitantes de asilo. Yo creo que esto se nota la hipocresía de esta administración que cuando tiene la oportunidad de quitar una política en la frontera que trata a la gente con más humanidad, ha decidido no hacerlo. Implementada por Donald Trump, el título 42 se ha convertido en una herramienta clave para la Casa Blanca de Biden para expulsar a inmigrantes que buscan asilo. Bajo esa política, más de 2 millones 500 mil inmigrantes fueron expulsados, la mayoría por la administración actual. Si es verdad que Trump puso esta política para eliminar la inmigración, el presidente Biden la quiere mantener en vigencia para hacer lo mismo. Según el activismo, las acciones contradictorias de la administración Biden, que pregonaba la eliminación del título 42 y ahora lo quiere mantener, refleja su incapacidad para establecer un plan migratorio alterno más humano. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.